Ya llegó Me acaba de llegar por fin el paquete Este paquete tenía mucho tiempo esperando De hecho, todo el día Muy bien, justamente aquí dentro de esta caja Está un lente que tengo en la mira desde hace mucho tiempo Y por fin he podido adquirirlo Y voy a hacerles hoy el unboxing Y un pequeño review Para hacer las lentes No las necesitamos más 16.35 Estas son las garantías Y bla 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 Está aquí mismo Aquí viene el momento de la verdad Aquí viene el momento de la verdad Le voy a dar tiempo Aquí está El 16.35 Se siente muy bien De muy buena calidad Con la estructura metálica Y no tan pesado Lo imaginan un poco más pesado Pero no Se siente un tanto liviano Entonces Para la configuración que voy a estar utilizando yo Con la Sony A7C2 Y con la cámara A6500 Pues creo que va a quedar muy ligera Pues sin más preámbulo Vamos a ver lo que hemos grabado Instead of letting it go I let it stay 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 Creativos, ¿cómo están? Bueno, quiero platicarles ahora sí un poquito más sobre el lente. Lo que ustedes acaban de ver es algo que grabé realmente la primera vez que tuve la oportunidad de trabajar con él. En cuanto me llegó al día siguiente, lo monté en el estabilizador. Las tomas son con el Sium Crane versión 2. De hecho, ya hice un review muy rápido, muy cortito de ese equipo. Lo pueden encontrar aquí en mi canal. Pero bueno, les platico. ¿Qué pros y qué contras encuentro en este lente? Yo lo compré por la necesidad que tengo con la Sony A6500 y la Sony A7S II de tener un lente angular. Y es un lente nativo de Sony. Cosas que no me gustan. Específicamente, no me gusta que en 35 milímetros esté retraído y en 16, que es donde yo principalmente lo voy a utilizar, se extiende el lente. Entonces, eso no me encanta. No se me hace muy práctico porque saben de pronto lo complicado que es calibrar las cámaras en los estabilizadores. Entonces, el que tú tengas un lente que se extienda de esta manera, complica tu facilidad de poder calibrar el estabilizador. Entonces, bueno. Pero bueno, en términos generales me parece un excelente equipo. Quizá lo que le pediría es que tuviera una apertura más amplia, que fuera un 3.5, un 2.8. Pero bueno, si quieres brincar un 2.8 o el 16-35G Master, cuesta el doble que este. Entonces, la realidad es que no hay tantas opciones allá afuera para Sony nativos. Supongo que están trabajando para dar más opciones por el éxito que han tenido sus cámaras últimamente. Pero bueno, ya vendrán tiempos mejores. Si estás buscando un buen lente para hacer planos generales, arquitectura, un lente para poder utilizar con tu estabilizador, creo que es una muy buena opción. De hecho, este lente, en equivalente al sensor APS-C, sería un 24-52 milímetros. Entonces, para que lo tomes en cuenta, voy a estar utilizando para las dos cámaras. Con la Sony A7S, que es con la que estoy grabando este video. Y esta que tengo en mis manos, que es la A6500. Como les había platicado en otro video, ya se me cayó la tapa. Como les había platicado en otro video, mi intención es empezar a hacer mi videoblog fuera aquí de mi oficina. Entonces, utilizando este lente y esta cámara, creo que puedo hacer una buena configuración para poderlo hacer. Lo puedo poner en la A7S II y en la A6500. Con esta cámara responde increíble el enfoque. El autoenfoque, me parece que está mucho mejor el autoenfoque de la A6500 que de la A7S II. Pero bueno, la A7S II realmente no le pide nada, pues. De hecho, estoy en autoenfoque ahorita con este lente, con un 28 milímetros 2.0. Y bueno, es parte del todo. Espero que les haya gustado este pequeño video. La verdad es que no indago tanto en lo técnico porque no hay mucho que decir sobre este lente. La realidad es que necesitas analizar si se ajusta a lo que tú necesitas porque no es un lente económico, pues. Y la realidad es que en Sony ahorita no hay tantas opciones. Pero, si estás trabajando con la A6000, la A6300 y la A6500, te recomendaría irte por el estándar 16-35 que viene con la A6300. Si tienes una A7S II o una A7R II, sí te recomendaría este lente porque le puedes sacar mucho más jugo. Entonces, ahora sí que la decisión será tuya. Gracias por ver este video, espero que te haya gustado. Suscríbete si no lo has hecho. Déjame abajo tus preguntas. Te contaré una historia, es una plataforma donde subo un poco del equipo con el que trabajo. Pero te cuento historias que me encuentro en el camino. Hago pequeños videos documentales, pequeños videos cortometrajes. El 2018 se viene interesante. Sé que me había comprometido a subir un video cada semana. Diciembre, noviembre y diciembre para mí son meses muy ocupados. Entonces, he estado trabajando en mi planeación para poder lanzar los videos ya continuamente a partir de enero. Se vienen buenos viajes que los voy a llevar conmigo. Entonces, estén al pendiente. Gracias por suscribirse. Estamos en contacto y nos vemos en el siguiente video. Cuídense, señores. 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 Gracias.